Para aprender pido ayuda, para estar a salvo pido ayuda, yo digo por favor, ¿me pueden ayudar? Camino a mi escuela, una calle debo cruzar, allá veo a un policía, por favor, ¿me pueden ayudar? El policía detuvo los carros para que yo pudiera cruzar, ahora ya estoy en la escuela. Cuando aprendo algo nuevo, si me equivoco lo vuelvo a intentar, allá veo a mi maestra, por favor, ¿me pueden ayudar? Para aprender pido ayuda, para estar a salvo pido ayuda, yo digo por favor, ¿me pueden ayudar? Jugando en el recreo, me caí y me siento mal, allá veo a la enfermera, por favor, ¿me pueden ayudar? La enfermera limpió mi herida y ya me siento muy bien, ya se acaba el día y es hora de ir a casa. Cuando vamos en el carro, el cinturón me debo abrochar, aquí están papá y mamá, por favor, ¿me pueden ayudar? Para aprender pido ayuda, para estar a salvo pido ayuda, yo digo por favor, ¿me pueden ayudar? Para aprender pido ayuda, me pueden ayudar, me pueden ayudar, me pueden ayudar. Uno, dos, tres, andres.